¡Suscríbete! 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 El objetivo es claro, haz tantos puntos posibles al destruir puentes, tanques, barcos, helicópteros. El juego es genial y sumamente adictivo. Fue creado por Carol Shaw en 1982 cuando presentó su juego en su proyecto escolar. Si gran turismo y fuerza son los reyes en la actual generación, Enduro fue el rey de los ochentas al presentar al primer juego de carreras donde el clima cambia y el transcurso del tiempo también. Larry Miller fue su creador. Frostbite, aquí es muy sencillo el juego. Eres un esquimal que desea obtener comida y bloques de hielo para formar tu iglú. Esto solo podrá ser posible al saltar entre los bloques de hielo, solo que tanto cangrejos, aves y osos polares harán que tu objetivo sea más complicado en cada nivel. Steve Cartwright lo creó en 1983. Sea Quest es de los más conocidos en México, al ser de los juegos de disparos y aventura, donde implica el salvar abusos aliados en el mar, donde abundan tiburones y submarinos enemigos. Steve Cartwright lo creó en 1983. Helicopter Emergency Rescue Operation, o mejor conocido aquí en México como Hero, trata sobre Roderick, que es el personaje de este genial juego, que muy pocos aquí en México pudieron adquirir por su poca difusión, y que solo en las maquinitas podías jugar. Eres un héroe que debe ir descendiendo por niveles donde arañas, serpientes y obstáculos podrán eliminarte, pero cuentas, aparte de tu mochila, que es un helicóptero, un láser en tu casco, y dinamita para eliminar los obstáculos. Sin dudarlo, John Van Ruzin, creador de este juego en 1984, nunca imaginó que se consideraría como un hit y coleccionable, hoy en día, por lo difícil que es tener este juego. Keystone Keeper, aquí eres el oficial Kelly, y estás detrás del bandido Harry Hooligan, que está dentro de un centro comercial. Aquí siempre inicias en el primer nivel, y deberás de perseguir y capturar a Harry, quien si logra llegar al cuarto piso, podrá escapar. Esto con la ayuda de balones, aviones y carritos de super. Mientras, tú deberás de esquivar todo esto, y subir por las escaleras eléctricas o el elevador. Barry Kitchen creó este juego en 1983. Aquí en Game Over, felicitamos a tan genial estudio, que a sus casi 35 años de existencia, aún nos brindan más juegos innovadores, o que sin duda, son parte de lo mejor que hay en el mercado. ¡Gracias!